Jesucristo, capítulo 1, aleluya, vamos a considerar el verso 6 en adelante, el que lo tenga, diga amén, el que lo esté buscando, diga gloria a Dios, y el que no trajo vida, diga misericordia. Amén. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dios añade la bendición a su santa y bendita palabra. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo quiero que usted levante su manito. ¿Cuántas veces está aquí? Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Levanten su manito. Aleluya. Gloria a Dios. Y queremos hablar bajo el tema que es un hombre de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Levanten su mano y oremos al cielo. Amén, hermano. Levanten su manita, inclinemos nuestro rostro y oremos al Cristo eterno. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta bendición y esta oportunidad que me concede. Estaba en este lugar santo para poder expresar tu bendita palabra. Tu palabra es vida, Dios mío. Tu palabra es espíritu. Tu palabra es martillo. Dios mío que quebranta la piedra. Tu palabra es fuego. Tu palabra también es una espada. Te pido, Dios mío, que conforme al propósito que es enviada, ella produzca fruto a cien, a sesenta y a treinta para tu gloria. Te pedimos que te glorifique una vez más. Y que tu nombre una vez más se ha levantado en alto para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Y todos los que hemos llegado a este recinto, Padre, salgamos edificados sobre tu bendita palabra. Padre, en esta hora para la gloria y la honra tuya, todo lo que impide que esta palabra caiga a buen terreno, Señor. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que nuestros armamentos no son carnales, sino poderosos en Dios para derribar fortaleza. Y para llevar cautivo tu pensamiento a la obediencia en Cristo, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ven a saber, proclamamos tu libertad en este lugar, Señor. Para escuchar tu bendita palabra y para glorificar y alabar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es su nombre. No tomará asiento en esa bendición, pero puede continuar alabando a Dios. ¿Cuál es el nado que usted dice? Amén, es así, Señor. Usted está confirmando la palabra. Es una manera también de afirmarla y de recibir la bendita palabra del Señor. ¿Qué es un hombre de Dios? Bueno, hermano, esta oportunidad para el Día del Pastor es importante también hablar acerca de los ministerios. Y también como estamos viendo tiempos finales, es necesario que nosotros conozcamos por la palabra qué es un hombre de Dios. Hay un problema de que tenemos hoy en día, que le estamos llamando, aleluya, a mucha gente hombre de Dios cuando no son hombres de Dios. ¿Y por qué yo digo esto? Porque a veces el hombre de Dios que Dios ha puesto delante de nosotros, a veces nosotros mismos menospreciamos porque pensamos que un hombre de Dios tiene que tener unas características que voy a mencionar y voy a hacer diferencia para poder establecer y que podamos ser edificados. Porque según mi experiencia, hermano, muchas veces el pastor es menospreciado en su mensaje. Yo no sé si usted va a alabar a Dios, si va a empezar, si va a empezar a alabar a Dios ahorita. Yo no sé, pero aleluya, aunque no lo alabe, voy a predicar, aleluya. Y a veces, hermano, porque nosotros hemos, tenemos en nuestra mente un panorama de lo que realmente es un hombre de Dios de acuerdo a las corrientes de este tiempo. A veces a lo que realmente son hombres de Dios, nosotros a veces despreciamos, aleluya. Ese ministerio porque pensamos que no, aleluya, no son como pensamos que debe ser un hombre de Dios. A su nombre es a la gloria. Y me voy a explicar, bueno, una cosa es ser hombre de Dios, otra cosa es ser usado por Dios. Si usted va a la Biblia, Dios usó hasta un burro. Y el burro aunque habló, no se salgó. ¿Cuántas hablaban a Dios ahora? Tenía más visión que el profeta Balaam, entre comillas, no profeta, entre comillas. Pero Dios usó un burro. Dios en la Biblia usó a un hombre llamado Ciro, rey de Persa. El cual no servía a Jehová, pero él lo utilizó como instrumento para que el pueblo de Israel regresara del cautiverio. La Biblia registra también que Dios usó a un hombre llamado Necao, rey de Egipto. El cual Josía, el hombre que Dios le había dicho a Jeroboán que venía, el cual vino 300 años después, que reedificó el culto a Dios. Amén, aleluya. Y restableció todo el altar a Jehová, aleluya. Y fue uno de los reyes más mejores en Israel. Dice que se opuso a este rey. Y textualmente, si no me equivoco, el señor 2 de Crónica, capítulo 32. El mismo rey de Egipto, y que yo sepa, ningún rey de Egipto no había servido el señor ni Jehová de los ejércitos. Sino que estaba en su paganismo. La Biblia dice que Jehová le había dicho. Iba a pelear contra los asirios. Pero Josía se le puso en el medio. Y este rey le dijo, mira, déjate de oponerte a Dios. Porque Dios me ha dicho. Si hay evidencia bíblica, Pablo también dice que hay, aleluya, vacía de honra y vacía de deshonra. Quiere decir que por la palabra Dios puede usar a quien él quiera, como quiera, para sus propósitos. Eso tenemos que entenderlo. Pero hombres de Dios son pocos. Alabándose a la gloria de Jesús. Hombres de Dios llamados son pocos. Nosotros tenemos que entender, hermano, aleluya, esa línea vinculada, aleluya. Porque a veces estamos siguiendo a la gente que Dios usa, pero no estamos siguiendo a la gente de Dios. Y no todo el que Dios usa, aleluya, porque de acuerdo a la palabra mandó capítulo 7, la Biblia dice, no todo el que diga, sino el Señor instalar en el cielo, sino el que haga mi voluntad. Y muchos de ellos en aquel día, Señor, en tu nombre no echamos fuera el demonio. No profetizamos, no hicimos milagros. Y Cristo le va a decir, apartamos de mí. Hace mal de maldad. Entonces, queda claro, buena palabra, que en este momento hay una diferencia entre alguien o algo que Dios puede utilizar y alguien que Dios llama. Y que se puede llamar al hombre de Dios. Ay, se dañó el mensaje. Y yo quiero utilizar la vía de Juan, aleluya, para aplicarla al ministerio pastoral, porque según estaba leyendo, aleluya, aplica perfectamente a lo que es el ministerio pastoral. Su nombre es el ayuno. Y fíjense, pues la Biblia en Efesios capítulo 4, cuando Pablo estaba hablando acerca de los ministerios, los ministerios que más abundan en la palabra es el ministerio apostólico, porque pues es el ministerio que el primero Dios establece para edificar su iglesia, para establecer los fundamentos. Amén, aleluya, pero los ministerios evangelísticos, los ministerios de maestros, los ministerios del pastorado casi no abundan, porque Felipe se menciona como evangelista. Amén, aleluya, Timoteo se menciona como pastor, pero para nosotros poder conocer la función ministerial de cada cual, amén, aleluya, teológicamente la gente ha ido a la etimología, lo significado de la palabra. Y se ha tomado, aleluya, lo que es la vida pastoral de pastor y oveja, como Juan capítulo 10 mencionaba, la relación entre pastor y oveja, y se aplica entonces al contexto ministerial. Pero un hombre de Dios, a mí la dice el verso 6, y vamos a leer el verso 1, dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estos eran en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecerán en contra de ellas. Dice el verso 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, alabado sea la gloria de Jesús. Jesús, este vino por vino, por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Alabado sea la gloria de Jesús. Juan viene a la existencia por una profecía, aleluya, que el sacerdote sacaría, su madre, gloria al nombre de Jesucristo, Elizabeth. Y dice la palabra, hermano, que el ángel le dijo, este será lleno del Espíritu en su vientre. Y escucha bien, una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una cosa muy diferente. Sí, señor, aleluya. Le lucho. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El que está lleno de Dios, aleluya, produce una vida llena de frutos. Amén. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Porque hay gente que habla lengua y aleluya, y hablan malo también. ¿Cuánto hablaban ahí en esta hora? Señor. Hay gente que brinca como cangur y no dan testimonio. Yo los he visto. Una cosa está lleno de Dios, y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Una cosa es que Dios toque el Espíritu Santo de Dios, toque colectivamente cuando cae la presencia de Dios en un culto, y todos sentimos a Dios, aleluya, pero otra cosa está llena del Espíritu Santo de Dios. Son dos cosas muy diferentes que yo creo que la iglesia de hoy está confundiendo. Porque hay gente que viene en un culto donde la presencia de Dios se sienta, alabado, se la llora. Hay gente que dice, bueno, ahí se me van los pelos, alabado, se la llora que va. Pero la vida dice, no que se te vayan para los pelos, la vida dice que de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, algo que sucede poniéndome la vida del hombre, que no es por fuera. La lucha, el que cree en mí como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. O sea, que esa experiencia y es algo que sucede por dentro de los hombres. Pero nosotros venimos a los cultos, aleluya, sentimos a Dios, se me paran los pelos, y usted que estaba, hermano, aleluya, sabe que usted es una vida que no va a testimonio, pero viniste al culto, a la campaña, o viniste el domingo, sentiste algo, y le digo, estoy bien. No, tú no estás bien. Porque si eso que tú sientes no te produce a dar una vida de testimonio, no lo puedes llamar llenura. Gloria a Dios. Dando ganas para dedicar, alabado, se la llora es de ese lado. Es una fuente, no puede dar agua dulce, agua salada. Si da salada, porque la tubería está para allá, para la playa. Cuéntalo, va a ganar esta hora. Gloria a Dios, que lindo. Mire que es tremendo. Entonces, mira que es tremendo, porque este hombre nace de un viento, de una mujer estéril. Ay, que lindo es Dios. Gloria al Cordero de Dios. Qué lindo, Jehová. Y los ministerios, los hombres que Dios llama en muchas ocasiones, se han negado el llamado de Dios. Porque entonces, bueno, si usted le pregunta, bueno, el pastor lo dijo aquí mismo. Gloria a Dios. O sea, al que quiere, a veces a él, Dios lo llamó. Hay gente que está loco por ser pastores. Porque le gusta la chaqueta, la corbata, el gabán. Y le gusta mandar. ¿Cuánto le van a diga esta hora? Y como para ellos no hay una iglesia perfecta, ellos quieren ser pastor. Porque ellos dicen, el día que yo sea pastor, voy a edificar la iglesia perfecta. Y yo conozco un montón de gente así. Amén. Que nunca se sometieron a nadie. Que siempre dieron dolor de cabeza. Que eran canguros, que eran ovejados. ¿Cuántos le van a diga esta obra? Parecen ovejas, pero son carros. Si uno me dice, aleluya. Ay, santo. Goces, hermano. Hay dos alternativos. De goza, ¿cuántas le han entró el pavol aquí? Aleluya. Miren. Ese ministerio poveroso. Salió del viento de una mujer estéril, pero que Dios había visitado a Zacarías. Aleluya, cuando estaba en el lugar santísimo, había un ángel. Y esa experiencia gloriosa, cuando me dicen el nombre del Señor. Y cuando María fue a visitar, aleluya. La mamá de Juan dice que saltó en el vientre su hijo. Oh, gloria al nombre del Señor. Oígame, cumpliendo la palabra que en el vientre, hermano. Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que como un hombre de Dios. Aleluya. En muchas ocasiones nace de la esterilidad. Cuando la gente dice, tú no puedes, tú no sabes. Tú no estás capacitado. Tú no lo lograrás. Aleluya. Esos son los vientres que Dios utiliza para demostrar la gloria. Porque el apóstol Pablo decía, yo prefiero gloriarme más en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces que soy fuerte. Alabado sea la gloria del Señor. Y que Dios escogió lo necio del mundo para arreglózar a los sabios. Y Dios ha acogido, hermano, lo débil del mundo para arreglózar a los fuertes. Alabado sea la gloria del Señor. Los hombres de Dios tienen propósito y tienen mensaje. Predicando en el desierto de Judá decía, arrepentidos y convertidos. Porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Los hombres de Dios tienen un mensaje definido. Ay, santo presencia de papá. Qué lindo. Digo que hay gente que usted no sabe lo que predican. Gente que usted nunca lo escucha hablando de santidad. Gente que usted nunca lo escucha hablando del cielo. Gente que usted no sabe, que no están definidos. O sea, la gente son astutos. Porque eso es astucia, no es sabiduría. Es astucia de hombre. Ellos cogen los mensajes que la gente quiere escuchar. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Gente que quiere escuchar. Claro que él vino a sanar. ¿Sí o no? Él vino a libertad. Claro que sí. Pero eso es una de las niñas a liduras. Lo más grande, hermano, la salvación. A la palabra de Dios en esta hora. Y hay gente que se quedan en el mensaje donde no son controversiales porque ellos no quieren definirse. De eso vamos a hablar ahorita. Tiene propósito. ¿De dónde nace ese propósito? De su mensaje. Arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Juan estaba diciendo arrepentimiento. Fíjese bien. La palabra arrepentimiento. Se utilizaba luego de los 400 años de silencio de Malaquía a Mateo. Hay 400 años de silencio. O sea, no se escribe nada. Bajo inspiración divina. Hay 400 años de silencio. Y el silencio es roto. Aleluya. Cuando Dios levanta a este hombre con un mensaje de arrepentimiento. Aleluya. Gloria a Jesús. Juan el Bautista predicó arrepentimiento. La primera palabra de Jesús fue arrepentimiento. Mató capítulo 4, verso 14. Arrepentimiento fue el mensaje que Cristo le enseñó. Y que los apóstoles también predicaron. ¿Se oye? Gloria a Dios. Arrepentimiento fue la instrucción en que Cristo le dijo que predicaran. Arrepentimiento fue el primer sermón. Luego del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentimiento fue la primera palabra que salió de la boca del apóstol Pablo en su ministerio en Hechos capítulo 26, verso 19 y 20. Que arrepentimiento no se predica porque creemos que el arrepentimiento solo se predica en la calle. Como usted lee en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. El mensaje a las siete iglesias sigue siendo el mismo del comienzo. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento es un cambio de mentalidad. La bala o sea la lloria del Señor. Aleluya. Ya nadie quiere predicar el arrepentimiento porque los cristianos evangélicos se sienten ofendidos. A gente que van sojados para el infierno. Yo prefiero la pala para el cielo. ¿Cuánta la bala de mi está ahora? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mensaje era arrepentimiento. El propósito. ¿Cuál era el propósito? Bueno, fue enviado para abrir camino. Aleluya al Mesías. Tenía un propósito definido. Y era abrir paso. Por eso era abrir paso. A Jesucristo. Por eso que cuando en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 13. Dice, escribe al ángel. ¿De dónde? De la iglesia. Le está escribiendo a los pastores para que prepare. Les viene el mensaje para que la iglesia se prepare. Porque él viene. Él viene con retribución. Por eso que el mensaje de Juan el Bautista era arrepentido y convertido. Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahora, escuche bien porque. La gente confunde lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios, hermanos, es el sistema de Dios, es el dominio de Dios. El reino de los cielos es el reino milenial de Cristo. Que va a ser establecido en el milenio. Pero ¿por qué Juan estaba diciendo el reino de los cielos se ha acercado a vosotros? Porque esta es la última dispensación. Esta es la dispensación que nos acerca a la grande promesa del arrebatamiento de la iglesia. Esto se llama, aleluya, los tiempos finales. Ahora vamos a dar la gloria de que va. Estamos en la recta final. Ahora vamos a dar la gloria del Señor. Y por eso es que necesitamos mensajes de tiempos finales. Vamos a dar la gloria de Dios. Gloria, 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 gloria. Pero yo he escuchado, hermanos, gente que se llaman hombres de Dios, pero lo menos que predican son los tiempos finales. Porque el tiempo final es lo que pone en la conciencia. Uno me dijo a mí, mire, hermano, es más grave. No predique tanto de las señales, predique del que viene. Yo le digo, bueno, ¿cómo usted va a saber que el que viene si no sabe las señales? Cabezón, palabra de la iglesia. ¡Aleluya! Es porque la gente no quiere. Hay otros que dicen, no prediquen eso porque me da miedo. Si te da miedo, ¿por qué no estás preparado para irte con el Señor? Y lamentablemente el que dice eso no es el de afuera, es el de adentro. El que no quiere escuchar la bendita palabra del Señor. Pero ese mensaje de arrepentimiento es porque Juan sabía que eran los últimos momentos, el último tiempo, aleluya, donde Dios estaba preparando un cuerpo para gozar la gloria del Señor. Y esto implica también que la venida del reino de los cielos a la tierra traía juicio sobre la tierra. Por eso hay que decirle a este mundo perverso y a la iglesia de Cristo que viene juicio sobre la fama de la tierra. Y es mejor que usted no haya nacido. La paz doce a Dios. Y es mejor que usted no haya nacido, hermano, porque hoy en día la gente... Mire, yo he escuchado a la gente, es para que ustedes van a predicar el apocalipsis y nosotros no vamos a botar aquí. No, pues si acaso ya queda. ¿Para qué vamos a predicar eso? Para que se te quite las ganas de quedarte. Miren, la gente dice, cuando yo me quede, me dejo cortar el percueso. Mentira, se cae en tres pulgadas de nieve, no me diste a la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, eso es con la lluvia del Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Más sin la lluvia del Espíritu Santo! ¡Aleluya! En Puerto Rico después de una campatoria dejaron la iglesia con tu iglesia, con tu miembros, votados. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, como lo oye! Y dice que, si se quedan en la gran tribulación, van a cortar el percueso. La gente no sabe lo que viene para aquí abajo. La gente desconoce de los juicios que se están preparando para derramarse. Cristo dice, hermano, aleluya, que viene una tribulación cual nunca la ha habido ni la práctica después de aquellos días que se llaman la gran tribulación. No confundamos, hermano, tribulaciones que hablan la vida con la gran tribulación. Son cosas diferentes. Viene un tiempo de angustia, viene un tiempo de dolor, pero Dios no ha puesto la iglesia para ira, sino que ha preparado un lugar, aleluya, para la iglesia. Aleluya, mientras que abajo hayan, aleluya, la apocalipsis revela 21 juicios, pero no menciona, hay otros 7 que no revelan. Son más de 21 juicios que caerán sobre esta tierra en un periodo de 3 años y medio compacto, aleluya. Que mejor que usted no haya nacido, aleluya, para que quedarse en la gran tribulación, alabado sea Dios. Por eso que tenemos gente libia, gente de la iglesia, alema apática, gloria al nombre de Jehová, conformista, gloria a Dios. Que por más que usted le predique, oígame, no vive en conforme ni la altura de la palabra, pero hay que seguir predicando hasta que Cristo venga, aleluya. No cansarnos de decir que Cristo viene, y que Cristo está a la puerta, alabado sea la gloria del Señor. Yo venía en el avión hablando con un señor que era de Guadilla, y él me dijo, no, que esto es un calentamiento global. Hermano, es una mentira del diablo, para poner una venda. ¿Usted sabe qué? La Biblia dice, mató el capítulo 24, que son señales, que Cristo viene. Y él me dijo, no, que yo iba a la iglesia antes, y ahora adviéntase, gloria al nombre de Jesucristo. Porque esto aquí se va a poner mal, no voy a la escapatoria. Son principios de dolores. Yo voy a decir una cosa, no voy a ver la escapatoria. La gente se puede mudar para Japón, para Alaska, y allá lo van a coger los principios de dolores. Pero esto no es, eso es otro tema, santo. El propósito de su mensaje es porque conocía el tiempo que vivía. Parecido a los pastores, hermano, que Cristo le envió las cartas a las siete iglesias de Asia Menor, escribe al ángel de la iglesia. Pero, ¿qué pasa? Fíjese bien, porque Dios hundió de orden. Dios le habla a los pastores que él escogió. A los que él no escogió, aleluya, por eso es que no están en el cabal correcto, están predicando otra cosa que no es, a este tiempo. El mensaje no es lo mejor, está por venir. Las emisoras en Puerto Rico, cristianas, dan vergüenza. En vez de estar gritando por las cuatro esquinas que Cristo viene, que se arrepienta, dicen, no, lo mejor está por venir. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? Adormeciendo la conciencia de la iglesia para que amen más a este mundo que al cielo. Eso lo dice la Biblia, hermano. Son falsos. Aleluya, que su Dios es su vientre, y su gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La gente se tuvieron que dar cuenta que la vida es mucho más que un carro, que una casa. Que la vida es mucho más que ir al mall. Pero hay pocos que han entendido el mensaje que viene del cielo, la mano sea la gloria de Jesús. Por eso es que no podemos cansar de predicar este mensaje, aleluya. Que el Rey viene, alabado sea la gloria de Jesucristo. Y que se aproxima un día de juicio, aunque usted, ¿por qué la iglesia no predica que viene juicio? Pero a la gente le encanta el Dios de amor. Mire Dios, Dios se manifiesta a través de la Biblia, a través de 21 atributos. Y parece que para la iglesia solamente le gusta el Dios de amor, pero permítame decirle que Dios también es fuego consumidor. Y que Dios tiene justicia. Que a Dios no hay quien lo engañe, es que todo lo que usted siembre, eso va a cosechar. Siempre era para el Espíritu cosechará vida tenia, si siempre era para la carne, vas a cosechar muerte. Alabado sea Dios. Pero la gente no quiere escuchar este mensaje. Alabado sea Dios. Y por eso, aleluya, los hombres de Dios son pocos. Alabado sea Dios. Porque los hombres de Dios tienen un mensaje y conocen el propósito de ese mensaje. Alabado sea Dios. ¿Se oye? Juan decía preparar caminos para el Señor enderezar, aleluya. Tenía un mensaje, aleluya. Era arrepentimiento. Aleluya. Juan el Bautista tenía una identidad. La identidad se define como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Fue que clama en el desierto preparar el camino del Señor enderezar su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comí. Y su comida era la angosta de miel silvestre. La identidad nunca, un rasgo que te va a distinguir de todos los demás. ¿Se oye? Juan tenía identidad. Mi alma te adora. Vestía diferente. Alabado ahora si puede. Que lindo eres Jesús. ¿Cuál es la identidad? Bueno. Que él sabía. La Biblia dice. Vos que clama en el desierto cuando le preguntaron quién tú eres. Tú eres Elías. No, no soy. Tú eres el profeta. No soy. Que muchos profetas hoy hay. Ay Dios mío. Es el profeta furano. Dios mío es el profeta que hace orillas. Y lo menos que hablan es palabra de Dios. Profetas de ministerio. Profetas de bendición. Profetas halagüeños. Profetas que la gente quieren escuchar. Profetas que usted le invita a la iglesia. Y lo que hace es repartir ministerio. ¿Se oye? Y a veces le reparte el ministerio el más desobediente, el más cabezón en la iglesia. Dios. Y tú vas a ser evangelista. No se congrega en la iglesia nunca. Ahora vamos a ir a la iglesia ahora. Y tú le vas a ministrar a las mujeres, muchachos. Y es la lengua y larga de la iglesia. ¿Cuántas le van a vivir en esta hora? Gloria a Jesús. Y tenemos que entender. Y que mucha. Que mucha. Que a la gente le tienen miedo. Mire la blasfemia del Espíritu Santo. Aleluya. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Señor. Aleluya. La gente dice. No juzgue. No critique. Juzgue. ¿Cómo te va a decir? No mi hermano. Usted tiene que. La Biblia dice. En Corintios. Pablo poniendo el orden en la iglesia. Hablaba acerca de la profecía. Y dijo. Los profetas. Hablen de dos y tres. Y los demás callen y escuchen. ¿Para qué? Para juzgar la profecía. Hoy se manipula con la profecía. Hoy se le dice a aquel. Devórciate de aquella. Y cásate con la otra. Y todo el mundo dice. Amén. Eso se dio. Y brincan. Y saltan como canguro por la iglesia. Los ministerios se divorcian. Dentro de la iglesia. Y vienen los pseudo profetas. A casarlos con los secretarios. Y con aquello. Con los otros. Que alabar los hijos de la hora. Pero a esa gente. La iglesia. Oye mía. Le está llamando a hombres de Dios. Una cosa es que Dios use. A un algo. Que alguien sea hombre de Dios. Mira. Si vamos a poner a Juan el Bautista. En estos tiempos. Juan el Bautista. Para en este tiempo. No era considerado hombre de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque Juan el Bautista. No hizo ningún milagro. Juan el Bautista. No hizo fuera. Ni siquiera. Ni un demonio fuera. Se oye. Si Juan el Bautista. Hubiese estado presente. En este tiempo. No lo hubiesen invitado. A muchas campañas. Porque la gente. Quieren la gente. Hermano. Aleluya. Que echen fuera demonios. Que profeticen mucho. Que prediquen 5 minutos. Canten 40 minutos. Alaba. Aleluya. Canten 3 horas. La gente brinque. Como sapo. Por toda la iglesia. Alabado. Aleluya. Jehová. Y usted sabe que. Cuando fueron. Se fueron como llegaron. Porque no hubo una palabra de Dios. Alabado sea de Dios. Entonces. Cuando usted examina. Y pesa la vida. Ahorita vamos a ir ahí. Porque los hombres de Dios. Tienen testimonio. Señor. Entonces la gente. Van a la campaña. Los miembros de la iglesia. Bueno. Van a la campaña allá. Dicen. Ay. Si mi pastor fuera así. No, no hermano. Usted está equivocado con un hombre de Dios. Aleluya. Por eso hay iglesias que se llenan. Y no hay iglesias que no se llenan. Porque la gente no sabe lo que es un hombre de Dios. Aleluya. La gente va a la iglesia por un programa. La gente va a la iglesia por algo que los atrae. La gente está escogiendo como si fuera. Ir de compra. La gente no son dirigidos realmente por el Espíritu Santo. Voy a ver si me gusta aquí. ¿Cómo que este? Dios mío. Ayúdame bien. Voy para allá a ver si me gusta. Mete a Juan el Bautista y dice. Señor pastor. Juan el Bautista le decía hermano. Alegó de. No esté lícito tener la mujer de tu hermano. Porque los hombres de Dios su mensaje causa persecución. Y la gente no quiere persecución. Quieren aplausos. Pero a mí me dice la Biblia. Que los hombres de Dios fueron perseguidos. La Biblia. Que la iglesia de Cristo fue perseguida. Los hombres de Dios tienen identidad. Gloria a Dios. Qué lindo. Era una voz. Número uno. Era una voz. Ejemplo. La Biblia dice hermano. Que Ezequiel. Jehová lo puso en el baño de huesos secos. Y le dijo. Hijo de hombre. Que tú le has quitado huesos. Y él le dijo. Jehová. Solamente Jehová. Tú lo sabes. Se hubiese puesto un evangelista. En el siglo XX. Ahí. Comienza a profetizar a los. Levántate huesos. ¿Cómo levántate? Si él tiene de la gente. Dijo que profetice. Era un hombre sujeto. A lo que Dios. Habrá. Ay Dios. Se me fueron aquí. Se me perdieron. Se me perdieron. La Biblia dice. Hermano. Según de Pedro. Capítulo. Capítulo 1. La Biblia dice. Que ninguna profecía. Fue traída por voluntad de hombres. Sino que los santos hombres. Habrán siendo inspirados. Por el Espíritu de Dios. O sea. Que la iniciativa de la profecía. Nunca es iniciada por los hombres. Sino iniciada por el Espíritu de Dios. Por tanto. El término. Yo profetizo. Es un término antibíblico. Es un término. De manipulación. Y un término atrevido. De lucha. Aleluya. Pusieron al profeta mayor Ezequiel. Hijo de hombre. Que tú ves aquí. Esto es pues. Eso vivirá. Y el hombre dijo. Solamente. Jehová. Tú. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque Ezequiel también era una voz. Tú no eres la voz. Alabar. Glorias a Dios en esta voz. Tú repites. Lo que él dice. Porque recuérdate. Que el verbo. Quien era Jesús. Gloria a Dios. Él era la voz. Alabar. Glorias a Jesucristo. Ay Dios mío. Este mensaje. Gloria. No puede ser que ha sido. Ojo de fiel. A la vez. A la vez. Para que se sujeten. A la vez. Mira hermano. Cuando usted sabe. Que usted simplemente. Repite lo que escucha. La Biblia dice que históricamente. Cuando Ezequiel vino por allí. Amén. A Dios. Jehová le dijo. Hijo de hombre. Profetiza. Y él comenzó a hablar. Lo que Jehová le dijo. Que hablará. Usted no puede hablar a los locos hermano. Mi alma te adora. A gente que profetizan. Y declaran. Y decretan. Y hacen todo. Como si esto fuera una varita mágica. Se oye hermano. Usted puede declarar. Lo que ya está escrito. En la Biblia. Usted no puede estar declarando. Cosas a los locos. Señor. Aleluya. Ay Dios mío. Sí señor. Aleluya. Era una voz. ¿Quién era el verbo? Jesucristo. Tenía identidad. Salía a su lugar. ¿Dónde habitaba? En el desierto. Porque los hombres de Dios. A veces Dios los pone en el desierto. En el lugar de la esterilidad. En el lugar de la soledad. Donde nadie quiere ir. Pero allí. Iba la gente a bautizarse. Alabado sea la gloria de Jesús. Qué lindo. Cómo estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero. Ahora dentro de la identidad. Está el carácter. ¿Qué menciona esto? Esta vestimenta. Lo que. Hace referencia. Al carácter de este hombre. Porque los hombres de Dios. Tienen carácter. El carácter no es algo que se trae desde el seno materno. Sino que se va afectando rotundamente por el medio ambiente. La cultura. El entorno social. Donde cada persona se forma. ¿Se oye? Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Y el resultado del aprendizaje social. La cual está relacionado con los hábitos de cada individuo. La forma en que reacciona frente a las experiencias. Por eso es que Jehová le hizo pasar a Israel por el desierto. Para saber lo que había en el corazón. Tú sabes de lo que tú estás hecho cuando te enfrentas al desierto. Tú sabes de lo que estás hecho cuando te enfrentas en el quebranto. Alabado sea la gloria de Jesús. Ay Dios mío, ayúdame a vencer. Mire que mucha gente a Dios le habló después del huracán María. Que se fuera para Estados Unidos. Yo no le habló antes. Hace un hombre esa la lluvia. Se oye o no se oye. Y Dios, hermano. Si hay gente con condiciones. Claro. Eso no es problema. Hay gente que tiene necesidad. Claro que sí. Pero hay gente que no tiene necesidad. Se oye. Yo conozco gente que han dejado trabajo. Tenían su casa. Porque alguien le dijo a Estados Unidos que se fueran para acá. Gloria a Dios. Se oye. Gloria a Dios. La Biblia dice que los que son guiados por su espíritu, los tales son hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, ¿no es esta palabra? Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Claro que hay gente con condiciones. Yo después del huracán iba a pasar. Duró 20 días. Se murió. Le encontraron un cáncer. Murió. En 20 días después del huracán. Gloria a Dios. Y él me dijo, sácame del país. Yo le iba a sacar. Tocó una necesidad. No había hospital. Alabados a Dios. Pero es este hermano que no tiene necesidad. Y hay gente que los fundamentos se le estremecieron. Alabado sea Dios. Y era el quebrantamiento. Tú te das cuenta de lo que tú estás hecho. Qué lindo Dios. Que si a mí me dieron ganas de correr, claro que sí. Porque esa es la humanidad. Alabado sea Dios. Usted sabe lo que es, hermano, que después de la tormenta usted agarrar con su familiar para tres hospitales. Y terminar en San Juan viajando todos los días. Estando allí haciendo turnos de 12 horas. Cada vez que usted iba, la situación empeoraba. No había gasolina. No había luz. No había agua. Y cada vez que usted iba, era para encontrarse con una noticia mala. Hasta que llegó el día que dijeron los médicos, no se le puede hacer nada. Señor, usted va a morir. Hay que estar parado ahí, ¿sabe? Y una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Esas son dos cosas muy diferentes. Mire, yo he predicado en funerales de niños prematuros muertos, en asesinatos. En todos los funerales de usted, por la vida y por la vida. Pero cuando le toca a uno, ahí es donde uno sabe realmente. Pero usted sabe, hermano, yo hice lo que a mí me enseñaron a hacer. Que se llama orar. Se llama levantar cadenas de ayuno y oración. Alabado sea Dios. Porque el quebranto va a sacar dos cosas en ti. Va a sacar, o saca lo malo, o saca lo peor de ti, o saca lo mejor de ti. Yo le digo gracias a Dios, hermano, porque realmente yo he predicado muchas ocasiones acerca de la paz de Dios. Y acerca de la vida en abundancia. Y cómo Dios, en medio de este planeta, usted puede sentir y experimentar la calidad de vida que existe en el cielo. Ese es el zoe de Dios, la vida de Dios, dar al hombre, cuando el hombre se convierte. Pero esta cosa es experimentarlo, hermano. Usted sabe que en una tormenta tan terrible usted sentía una paz de Dios. Alabado sea Dios. Una fortaleza del Señor. Qué lindo Jesús. Yo le doy gracias a mi Dios, hermano, porque realmente el apóstol Pablo tenía razón cuando dijo que él prefería gloriarse las debilidades. Salmo 62 dice, llévame a tierra árida y seca para ver tu gloria y tu poder. Y la gente dice, quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder. Dios te pasa por el desierto y te quiere huir del desierto. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Aleluya. A mí se me cancelaron más de cinco, aleluya, viajes. Alabado sea Dios. Y yo le digo, bueno, Señor, a mí el que me sostienen es tú, no son los viajes. ¿Cuánto es la verdad que Dios está? Y yo comenzó a tocar gente, pastores, hermano. A mí en casa nunca me faltó la comida, para mí ni para mis hijos. En mi casa nunca me faltó gasolina. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué lindo Jesús. Aleluya. Se oye. Alabado sea tu nombre. Porque el que le crea a Dios ve a Dios obrando en medio de la crisis. ¿Cómo es posible que predicamos y sabemos que Cristo levantó, hermano, a Lázaro de cuatro días? Y a la hora que nos toca, creerle a Dios, estamos como Marta. Aleluya. Aleluya. Gloria. Qué lindo Dios. Son los momentos y las oportunidades que Dios prepara para ver, para que ese Dios de la historia se manifieste en medio de nuestra historia. Para saber que, hermano, que el Dios que tú y yo adoramos es un Dios vivo y real. Gloria a Dios. Él es real, hermano. Aleluya. Gracias a Dios, hermano, porque cinco días antes de mi padre fallecer, él aceptó a Cristo como salvador. Y yo ayudé para que Dios lo sanara. Pero Dios no lo sanó. Porque él es soberano. Ahora, y sigo creyendo que Dios se le alcanza. Yo precisamente, hermano, de entre Irma y María, yo fui, este, estaba en California en una campaña. En el segundo día, cayó una unión tremenda. Nadie le puso la mano a una mujer. Cayó, vomitó un cáncer. Mira qué tremendo. Llego a Puerto Rico, me encuentro con la situación de mi padre. Oro. Dios no lo sanó. Dios decía llevárselo. Entonces alaban a Dios en esta hora. Qué lindo, Jesús. Porque es que nosotros tenemos que aprender, hermano, que nosotros no manejamos a Dios. Señor, nosotros estamos aquí para rendirnos a su voluntad. Que sea lo que Dios quiera. Alabado sea la gloria de Jesús. Y aunque él no haga lo que tú le pidas, como quiera, usted alabe a Dios, glorifica a Dios. ¡Gréale a Dios! ¡Sí! ¡Gréale al Señor! ¡Aleluya! Yo me voy a adelantar el bosquejo, hermano. Yo le sirvo a Dios, yo le sirvo a Dios porque, por testimonio. Yo le sirvo a Dios porque yo le sirvo a Dios porque yo le sirvo a Dios porque yo vi el ejemplo de una mujer que es mi madre. Que le servía a Dios en momentos difíciles. Alabado sea la gloria de Jesús. Y lo he dicho en otras ocasiones. Yo nací en un hogar de infuncionario. Mi papá era un alcohólico adicto. A los 12 años Dios visita mi casa. Mi papá cambia y ve algo dentro de la iglesia. Se retiene hasta nunca volver a la iglesia. Se iba y venía. Yo siempre le decía al Señor, Señor. Antes que este hombre parta de la eternidad, sálvalo. Hará algo con él. Su nombre será gloria. Gloria a Dios. Mire, yo dejé vencer la licencia de casar. Yo quiero saber de casar gente. ¿Sabes por qué? La gente se casa a los tres meses que es divorciado. ¿Se oye? Gloria a Dios. Los jóvenes hoy en día no saben lo que significa el matrimonio. Ni la iglesia. Esto es hasta que la muerte se despaque. Abausa a Dios. Me salta tan fuerte que hasta las mesas se están cayendo aquí. ¡Gloria! Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria! ¡Gloria! Aleluya. Aleluya. ¡Gloria! 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 El carácter. La Biblia dice, el segundo que cuando toca el capítulo 3, el carácter de los hombres posteros, Usted lo puede leer, aleluya, en su casa, verso lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque si tardo, para que sepa cómo se conduce la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ese texto lo que define es lo que se dijo antes, que se estaba hablando antes, se estaba hablando del carácter del obispo y el diácono, se oye, hospedador, serio, prudente, decoroso, no ha dado el vino, no es neófito, marido de una sola mujer. Y por ahí para abajo, y está definiendo qué conducta el carácter tiene que tener el obispo y el diácono. Y el verso 15 dice, mira, te escribo esto, Timoteo, para que sepa cómo es que se conduce la iglesia del Dios viviente. La iglesia no la define su programa, la iglesia la define el carácter de los líderes que posee esa iglesia. Mira si puede procesar eso. Hoy en día se escoge por los talentos y los dones, y no se escoge por el carácter. Ahora usted va a 1 Timoteo, capítulo 3, y tanto el obispo como el diácono tienen los mismos requisitos, ¿sí o no? Eso quiere decir que un diácono puede ser obispo, porque se requiere lo mismo, pero no. Que aunque tengamos los mismos requerimientos, un diácono que en responsabilidad es un poco mejor, un obispo es un supervisor. Un diácono es un diácono que sirve en la iglesia, que aunque tenga el mismo bagaje y el mismo carácter y el mismo testimonio de un obispo, si Dios te llamó a ser diácono, hazlo con alegría y con gozo. Dios no escoge por talentos ni por dones, Dios da ministerio y a ese ministerio lo capacita con dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el orden. Hoy en día es al revés. Gloria a Dios. Qué lindo. Si cantas te van a profetizar que vas a grabar los discos. Ponlo por ahí, la gaveta. Eso es. Si te ven hablando lindo, te dicen, eres pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si eres dinámico, eres evangelista. Entonces nosotros vemos, aleluya, y llegamos a conclusiones cuando no es así. Dios escoge a quien él quiera. Moisés era gago. Hello. José no era el primogénito, David no era el primogénito. La bendición de Manaseas, aleluya. Y Efraín, aleluya. O sea que cuando usted mira, Dios rompe los patrones y el orden. Y hoy en día, lamentablemente, se coge más por los talentos. Aleluya. Hay gente que sabe tocar. Pero si usted no tiene testimonio, usted no puede tocar. Aunque usted sepa tocar guitarra, batería, piano, saxofón, lo que sepa. Usted es un hombre en corquesta. Pero si no tiene testimonio en la calle, no se supone que usted no escoge en la iglesia. Aunque sea un maestro de música. Entonces imagínese, como dice, no, lo que pasa es que el pastor no tiene oportunidades para que la gente se desarrolle. El pastor está obrando como la Biblia dice. Porque aquí usted primero viene a buscar la salvación. Y aquí, segundo, usted tiene que dar de lo que usted tiene. Si usted no puede dar lo que usted no tiene, alabado sea Dios. La gente quiere la barquilla. ¿Por qué usted quiere la barquilla? Para que la gente te vea. Aleluya. La gente dice, pastor, que a veces no me da parte. Pero examínate, ¿por qué no te doy parte? Porque está en chuleta, mijo. Si te ves por encima, no tengo que tener desalimiento de espíritu. Te veo en la silla que parece a mí un pingüino. A la vez de llevar. Te oye. Entonces, aleluya, el testimonio es importante. Ahora, también, el carácter se define como una naturaleza. Mi alma te adora. Gloria a Dios. Que es un hábito. Un hábito es una cosa que usted hace por 21 días. Un hábito se forma en 21 días. Dentro de 21 días, usted hace hábitos. Y ese hábito, si no lo deja, viene a ser parte de su carácter. Aleluya. El carácter se forma. No embalde, hermano. El evangelio de Cristo, como opera, es con arrepentimiento. Cuando nosotros necesitamos y creemos y reconocemos que necesitamos un cambio de mentalidad. Proverbio dice, como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Gloria a Dios. Y la palabra viene para romper nuestras estructuras de pensamiento y formarlas a la imagen de Cristo. Pero el problema es que el pastorado enfrenta un reto en este último tiempo. Gloria a Dios. Y es que la gente no quieren ser pastoreadas. Gloria a Dios. Nos quieren ser pastoreadas porque nosotros malinterpretamos lo que es un hombre de Dios. Creemos que los hombres de Dios. Amén. Yo. Aleluya. Creemos que los hombres de Dios. Aleluya. Son de una forma. Y cuando Dios nos pone un hombre de Dios, no reconocemos al hombre de Dios que nos pone de frente. Aleluya. Alabado sea Dios. Sombros de Dios te quieren llevar al cielo. El que Dios usa te quiere sacar un beneficio. ¿Se oye? Mi alma me aloja. Aleluya. Y el trabajo más difícil que tiene el pastor es moldearte a ti. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos tantos retos hoy para pastorear a la gente? Aleluya. Porque la gente hoy en día lo pastorea al Facebook. Lo pastorea al pastor de YouTube. Los pastorea al evangelista que vive por allá, que echa afuera demonios, que profetiza, que habla lindo, que a ti te gusta. Gloria a Dios. Y a veces nos resistimos. Al hombre que Dios ha puesto. Aleluya. Que va a dar cuenta por tu alma. Alabado sea Dios. Y es el que Dios está utilizando porque la herramienta que tienen los ministerios es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Según el último de capítulo 3. Verso 15. Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y para corregir, para instruir. Aleluya. Para exhortar. Al fin de que el hombre sea enteramente preparado para todas buenas obras. Perfecto y preparado para todas buenas obras. Gloria a Dios. Mi hermano, la gente quiere decir al pastor cómo pastorear cuando ellos mismos no saben lo que es una oveja. Gloria a Dios. Le luchan. Si usted supiera lo que es una oveja, usted sabría lo que es un pastor. Gloria a Dios. Qué silencio. Gloria a Dios. Seguimos, hermano. Conseguimos, porque tengo este boquejo hoy. Aleluya, aleluya. Su dieta era nutritiva y disponible en el desierto. ¿Usted sabe por qué? A mucha gente, esto es lo que significa que es una vida conforme a su mensaje. Y se lo voy a explicar. Por eso es que Juan vino a dar el testimonio de la luz. No era la luz, pero él vino a dar el testimonio de la luz. Los hombres de Dios predican, aleluya, con su vida. ¿Se oye? Esa dieta que habla Juan el apóstol acerca de Juan el bautista. Miel silvestre, langosta, no era de relojte. Aleluya. Lo que testifica es que está confirmando su mensaje con su vivencia. Y doy un ejemplo. A Jeremías se le prohibió casarse. ¿Por qué? Porque venía cautiverio. A Ezequiel se le prohibió llorar, inclusive a su mujer cuando murió. Porque lo pusieron como ejemplo de lo que Dios iba a hacer con Israel. O sea, lo que casaron con una mujer adúltera para que él representar el adulterio espiritual de Israel. Por eso, hermano, es que los hombres de Dios predican más fuerte con su testimonio que de un micrófono. Que dañó el mensaje aquí, Dios mío. En el capítulo 13, verso 7, dice El correo de vuestros pastores que os hablan en la palabra de Dios Considerar cuál ha sido el resultado de su conducta Emitar su fe. Escúcheme eso, hermano. Considerar cuál ha sido el resultado de su conducta Emitar su fe. Nosotros imitamos fe Si mira la conducta. Esto no se trata ni siquiera De predicar lindo, suave. Es lo que Dios te dé. Yo conozco gente que predican duro y son unos diablos. Yo conozco gente que se llama Salas Doctrina Aleluya Y son unos problemáticos Yo predico Salas Doctrina Y a mí lo que más es la guerra no son los liberales Son los mismos de Salas Doctrinas Que hay envidia, celos, rencores Carnales Que son sepulcros blanqueados Por eso que aquí establece un principio poderoso La fe La palabra fe en ese contexto La fe parece como cuatro dimensiones en la Biblia Fe como fidelidad Fe como fruto Fe como don Y fe como doctrina Y está hablando cuando su doctrina Su enseñanza Es buena Afecta su conducta Y eso es lo que Esa es la mejor definición De lo que es Salas Doctrina Mire hay un revolú La gente con la Salas Doctrina Que esto no sabe ni la hora que es La gente le llama Salas Doctrina Cualquier disparate Gloria a Dios Se oye hermano Gloria a Jesús Yo creo que es gente que Ni cumpleaños hace Porque eso es del diablo ahora Se celebra el cumpleaños Gloria a Dios La gente se envuelve en tantos No Yo no le digo lo que dice Primera Primera Timóteo capítulo 4 Verso 1 En los posteriores tiempos Verán que Espíritus en la iglesia Doctrina de demonios Que prohibirán Y lo que habla ahí la lista Es de prohibiciones No te creas que todo lo que prohíbe Viene de Dios Gloria a Dios Hay provisiones que son de fariseos Que ponen cargas pesadas Que ni ellos mismos Las pueden levantar con un dedo Entonces la gente cree que es eso Entonces la gente La gente renuncia a tantas cosas Cuando usted ve su carácter Son unos diablos Cuando usted ve su matrimonio Amén Hay un jebol en una casa Aleluya Yo le digo Mique ¿Qué es lo que pide hoy Jehová? ¿Por qué me presentaré Delante de Jehová Con millares Amén De aceite Con millares de carneros ¿Qué es lo que pide Jehová? Que tú humilles delante de Dios Que haga misericordia Que haga justicia Gloria a Dios Gloria a Dios Que lindo De la saga doctrina Que se trata de eso Que usted vino Usted vino Intoxicado del mundo Usted tenía más trucos Que papo trampa Tenía más trucos O el cinturón de Batman Muchachos Usted viene a la iglesia Y usted tiene que educarte Pero es un problema Porque creemos Que esa doctrina Es sinónimo De pelo largo Y falda larga Y no se equivoque conmigo Yo soy santidad Y hueso colorado Por dentro y por fuera No se equivoque Pero es que a veces Queremos que Me puse la falda Me dejé peguiato En santidad Miren hermano Puedo predicar El apóstol Pablo Reconoce que hay cosas Que son De trato duro El cuerpo Que en culto voluntario Son buenos Pero que no tienen Ningún poder Sobre los apelitos De la carne Yo me pongo Una corbata Me pongo una soqueta Si en mi corazón Hay adulterio Funicación lascivia Eso no me lo quita Si señor Se oye Amén Si señor Quien subiera al monte De Jehová Que estará en su lugar Santo Limpio de mano Y puro de corazón Esto es por fuera Esto es por dentro Y por fuera Primera vez Desarricense Capítulo 5 Verso 23 Y el mismo Dios De paz Santifica por completo Todo vuestro ser Alegría Ser valiente Reprensible Espíritu Alma Y cuerpo Esto es por dentro Y por fuera La gente que ponen En Facebook El antes y después Y el después Son más peligrosos Que antes Porque antes Se notaba Que era un títer Ahora el títer Está disfrazado Gloria a Dios Y si ofrezco Mi mano En la gente En mi iglesia Nosotros estamos En un lugar fuerte Y él llega a gente Y tú sabes De todo Aleluya Y a veces se disfraza Amén Aleluya Gloria a Dios Se disfraza No hay integridad Cogen por aquí Cogen por allá Donan en la iglesia Pero los títeros Tumban algo Y dicen Yo aquí Dos días Me ofrendo Eso es falta De integridad Falta de ser Transparente Falta de dar cuenta Al líder Dar cuenta Fueron aquí Los aleluya Aleluya Cuál fue el efecto Del ministerio De Juan el Bautista Mire El efecto Fue tan grande Que usted En el libro De hechos El capítulo Dieciocho Verso veinticinco Habla de un hombre Llamado Apolo Y este hombre Era un hombre Fervoso Fervoso Del espíritu Enseñaba Diligentemente El conocimiento Del señor En que solamente Conocía el bautismo De Juan El bautismo La influencia De Juan Fue tan grande Que aún En Efeso Aleluya En Asia Menor Había un hombre Que era Poderoso En la escritura Pero que solamente Conocía el bautismo De Juan El alcance De hombre Y ministerios De Dios Que prediquen Con su testimonio Tendrá un alcance Poderoso Que lindo Se oye hermano Imagínese Que Juan Habitaba en el desierto Y de allá Bajaban A bautizarse allá Al Jordán Se oye Que dice la Biblia Que confesaban Sus pecados Usted sabe Lo que significa Confesar pecado Significa Confesar Las mentiras Ocultas Se oye Eso es lo que significa Textualmente El griego Al español La confesión De pecado Era algo Normal Para el pueblo De Israel Porque una vez al año Todo el pueblo Confesaba Su pecado Y en ocasiones Especiales Personalmente Confesaban Sus pecados Pero Juan estaba diciendo Que nosotros Tenemos que Confesar Los pecados Y el efecto De Juan Fue que la gente Confesaban Sus pecados Escuche bien Eso está Poderoso La gente Se convierte Pero no Confiesa Sus pecados No sé Si usted Me está Entendiendo Hoy la gente Se convierte Pero son Poco Los que Confiesan Sus pecados Nicodemo Cuando Jesús Entró A su casa Dijo Hoy devuelvo Cuatro veces Lo que me he robado Mire que tremendo Se llama Arrepentimiento Se llama Restitución Hoy la gente Quema a uno Chichaca a uno Por todos lados Y después Cuando se arrepienten Se arrepienten El secreto Y todo el daño Que hicieron No lo restituyen Públicamente Se dañó el mensaje Juan tenía Un mensaje Que confrontaba El pecado El lucha Número uno Tenía el cáncer El efecto De su ministerio Confesaban Pecado Segundo Eran bautizados Lo que implica Bautismo El bautismo Implica dos cosas Interesantes La mente De un judío Número uno Cuando un gentil Se convierte En el judaísmo Los judíos Los bautizaban Los judíos No se bautizaban Segundo El bautismo En agua Es la segunda Confesión Pública Y esa segunda Confesión La primera Confesión Se hace ¿Dónde? La segunda Confesión Es un acto Por eso Que usted Lo tiene Que articular Tiene Que ir A las Aguas Es una Confesión Pública De una Muerte Y una Resurrección De una Nueva Vida En Cristo Jesús Gloria Gloria a Dios Se goza Se goza Hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Que no ve que ahora Hasta los artistas Dicen que son cristianos Que cantan Dios le bendiga A los artistas Dios le bendiga Porque creen Que es una Filosofía De vida Que es un Lenguaje Pero no es Un estilo De vida Que glorifique A Dios Y el efecto Del hombre De Dios Y el ministerio De Juan Fue que la gente Hacía Aleluya Había una Confesión Verbal Y hacía Que También había Algo Que era el Bautismo Que lo estaban Ejerciendo Con sus Hechos Se oye Hermano No se oye Juan también Tiene que lidiar Con algo Que también Lide Los pastores Y era Como le dije Ahora Que el bautismo Era solamente Para los gentiles No era para los judíos Los fariseos Y saduceos Llegaban por allí Para el bautismo De Juan Pero usted sabe Que iban Iban Pero no para bautizar Porque ellos creen Que eran judíos Su hombre Era judío Yo no he sido bautismo Y así es gente De toda la iglesia Que resisten Los hombres de Dios Que ellos No quieren hacer Que no quieren rendirse Que no quieren ejecutar A ellos les gusta El negocio A ellos les gusta El programa A ellos les gusta La personalidad Del pastor Pero no quieren Comprometerse Con la iglesia Gloria a Dios Alabado sea La gloria De Jesús Y Juan El bautista Le decía Que ustedes Son una generación De que Mira la palabra Generación Viene del contexto Griego Que significa Que es una semilla Que es una simiente Que es algo En otras palabras Le estaba diciendo Que su padre Era el diablo Gloria a Dios Y a gente Y a gente Hermanos Aleluya A las iglesias A gente Que se tiene que Convertir en hijos Espirituales Del pastor Pablo mismo Dijo Mira usted Puede tener 20.000 años Pero solamente Tiene un padre Y él lo había Engendrado En el evangelio Él me decía Vuelvo a tener Dolores de parto Gloria a Dios Porque parir un alma No es parirla Es formarla Hermano Esto cuesta lágrimas Ay Dios mío Las amaneciéndonos Se da aconsejando Matrimonio Se oye Gloria a Dios Que le paga Lo que le dé la gana A su nombre Se la gloria Y ahí uno A ir aconsejando Y ahí uno Mi hermano Aleluya Dejando A veces El tiempo familiar Para uno Formar esa alma Le lucha Gloria a Dios Por eso es que Hermano Hay gente que dice No mi padre Mi padre espiritual Es fulano Es fulano Y fulano Con cuento Aleluya Tu padre espiritual Amén Eso es un término bíblico No se asuste Porque Le llamó Hijo espiritual A Timoteo Y a Tito Es donde usted Se alimenta Es donde usted Come Es donde oran Por sus problemas Donde le ayudan Ahí Gloria a Dios Y hoy en día Hay muchos miembros Pero pocos son hijos espirituales Porque los hijos espirituales Cuando la cosa se pone mala Ellos se quedan en la casa Peleando por la casa Gloria a Dios Hay tres aplaudiendo Está bien No se preocupe Gloria a Dios La gente hermano Aleluya Gloria al nombre Jesucristo Que cuando la cosa Se pone mala Ellos arrancan Y se van Porque simplemente Son miembros De una iglesia Aleluya Ellos están buscando Un producto Como un McDonald's Yo voy a comer Los restaurantes Voy buscando un producto ¿Tú me entiendes? A mí no me interesa Quien trabaja allí Y lo que quiero comer A su nombre Esa es la iglesia Tú ves porque ofrecen Un producto Y a veces a la iglesia La gente viene Buscando un producto La gente viene Buscando sanidad La gente viene Buscando el predicador La gente viene Buscando la actividad Pero la gente No quiere comprometerse No ven la necesidad De la iglesia Aleluya La necesidad De la familia pastoral Gloria a Dios Que creen que el pastor Es de palo A su nombre Esa es la gloria Ay Dios mío Se dañó el día El pastor aquí Padre Aleluya ¡Vive! Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias De esa gente Que llamarlo Como los que son Generación de víboras Hay que identificarlo Gloria a Dios ¿Se oye? Voy a terminar Con esta parte Porque hay gente Que está en serio Aquí Están intercediendo Aleluya Aleluya Mató capítulo 11 Usted sabe que Esta parte es Los hombres de Dios También se turban Y mire esto Juan le mandó A preguntarle a Jesús Al oírle la cárcel Los hechos de Cristo Le envió Dos discípulos Para que preguntarle ¿Eres tú aquel Que había de venir O esperamos a otro Hermano? Mira hermano Esa pregunta Yo no sé si usted conoce Lo que implica eso Gloria a Dios Esa pregunta Lo que implica Juan está en el momento Sus últimos días de vida Lo mandaron a la cárcel Porque están a punto De cortar en la cabeza Él sabe que está a punto De morir Y él está preguntando ¿Eres tú? Esperamos a otro Se turbó el hombre Si él sabía Que él mismo había Tartificado Aleluya Él sabía Él tenía propósito Él sabía Lo que lo había mandado El Señor Pero llegó el momento De la dificultad En la cárcel Mira hay momentos En el pastorado Que usted le pregunta Señor ¿Qué pasó? Parece que fracasé Aleluya Aleluya Gloria a Dios Mire la gente No sabe Lo que realmente Es un pastorado Gloria a Dios Que lindo Cuando Dios pone Gente en la iglesia Hermano Y usted predica La verdad Con el amor de Dios No para destruir Sino para restaurar Y para que la gente Y para que la gente Se arrepientan Gloria a Dios Usted ve que Dios Ha puesto gente En la iglesia Mi alma te adora Y como esa gente Resisten a veces Al mensaje de Dios Y como a veces Estaba hablando en un caserío En un caserío Y estaba predicando Y el título Era la muerte Se llamaba La muerte Se llamaba ese título Ese mensaje Y ese hombre En el momento Del llamado Se fue Dos días después Borracho Caminando por una cuesta Se cayó Y se murió Así de fácil Así Gloria a Dios Hay a veces Que la gente Se van rebeldes De la iglesia Es hoy hermano Hay a veces Como trata Como busca la muerte La gente se resiste Recuerdo que hace poco Estaba dando una conferencia Y un pastor me dijo Mire pastor Ese punto es bueno Que usted lo traiga Porque a veces Nosotros nos sentimos Que hemos fracasado Y el problema hermano Que aquí El razonamiento Y el éxito ministerial No se mide por los números Se oye hermanito Porque hay iglesias Que están llenas Pero allí no se predica La verdad Del evangelio De Jesucristo Y cuando se aparezca El príncipe De los pastores Pidiendo cuenta Con que tú has predicado Porque usted sabe que La palabra No solamente Para que las almas Se salven Sino también Cristo Tiene Cristo dijo Ya tienen alguien Que lo juzgue Las palabras Que yo he hablado Y ha perdido hermano Que el trabajo Y las palabras Que Dios pone O en nuestras bocas O te salen O tú mismo te condenas Pero no hay excusa Delante de la presencia Del Señor De lucha Juan se turbó En el momento De la muerte Eres tú Esperamos a otro De lucha Si él sabía Que dice Viene otra Él mismo lo dijo Cuando lo estaba bautizando A Cristo Dije Aquel cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Él mismo decía Que ahí viene Uno de los de mí Que no soy digno De satán Ni siquiera La correa De su calzado Él ciertamente Él bautizó Con un Él los bautizara En espíritu Santifuego Él sabía Él conocía Su trabajo Pero el momento Hermano Donde vino El momento De la debilidad A veces el pastor Tiene que comprender A todo el mundo Pero nadie Comprende al pastor Por eso yo dije Al principio Que ojalá Todos los días Fueron el día Del pastor Aleluya A veces no hay nadie Que le levanta las manos Uno levantándole la mano A otro mundo A veces no hay nadie Que le levanta las manos A uno Se oye hermano Y a veces tenemos que entender Que los hombres de Dios También son humanos Mi alma te adora Y a veces necesitan Mire pastor Que bueno el mensaje Se oye A veces tu pastor Necesita ánimo También No solamente Oye el pastor Que todo el mundo Habla bonito Y después Están estos años Dando doble cabeza Aleluya Aleluya Gloria a Dios Y hay a veces hermano Que se necesita Una palabra de aliento Se necesita Alguien que Lleve también La carga Sobre sus hombros Que la posición Que Dios te puso No la abandone Por nada Gloria a Dios Gente que lo que tiene Es un relajo Con las posiciones Que por nada Los quieren dejar Aleluya Aprenda a sacrificarse Por la casa de Dios A correr la milla extra La iglesia local La iglesia local No se compone Del pastor Solamente Se necesitan Brazos Piernas Gente que ejecute Gente que hagan Que luchen Mi alma te adora Y este es el mensaje De hoy Esto Según la Biblia Según lo que he leído Y según lo que he visto Para mí lo que te dije Eso es un hombre de Dios Yo creo que uno de los ministerios Más sacrificados Y más Termendos Es el ministerio del pastorado Muchos quieren esos zapatos Pero son un poco los que caen ahí Y muchos se lo han puesto Pero realmente no son Ese huracán vino a Puerto Rico Va a sacar Todo lo que no era pastor Lo sacó Dios Del recinto Su nombre es Salieron huyendo Como gallina Aleluya A mí se me fueron Muchas familias Yo le dije a mi esposa Si esto es de Dios No se cae Aleluya Dime Dios Yo pago mil pesos de genta ¿Sabes? Y yo digo Si esto no es Y Puerto Rico ¿Sabes qué es eso? Aleluya Si esto es de Dios Esto no se va a caer Se pueden aquí Todo el mundo Y esto aquí no se cae Es una cosa Ahora es cuando más entramos En ofrendas ¿Cuántas las van en esta hora? Todas las familias se han ido Porque Dios es fiel Dios nos ha dado Hermano Compras Para repartir A la comunidad Dios nos ha dado Compras Para repartir la comida Caliente a la comunidad ¿Cuántos alaban a Dios en esta? En el momento de crisis Dios proveyó Alabado sea la gloria La abundancia de Dios Se manifestó en el momento Aleluya De la crisis Porque Dios es fiel ¿Sabes qué? Jesús le dijo Vete a irle a Juan Que los ojos Que los ciegos Los ciegos Están viendo La pausa a Dios Que los sordos Están oyendo Aleluya Que los cojos Están caminando Y Jesucristo le dijo Que no hay otro mayor Que Juan Fíjense bien Y que Juan Era más que un profeta ¿Sabes por qué era más que un profeta? Porque era el cumplimiento De la palabra de Isaías Su nombre es a la gloria Él Era Un mensaje viviente Su nombre es a la gloria Una cosa es ser profeta Y otra cosa es ser un mensaje viviente Yo creo que usted esté del pie en esta hora ¿Qué es lo que usted dice? Glorio 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 Glorio